¡Qué lindo estanque! Es el estanque de Betesda. ¿Por qué hay tanta gente enferma alrededor de ese estanque? Hay ciego, hay sordo, hay paralítico. Sí, pero ¿por qué esa gente está alrededor del estanque? En el estanque de Betesda baja un ángel. ¿En serio? Sí, y agita las aguas de vez en cuando. Y el primer enfermo que toque las aguas será sano de cualquier enfermedad. ¡Ah! Por eso hay tanta gente enferma alrededor de ese estanque. Ahora comprendo. ¿Y tú has visto a alguien que se sane? Sí, he visto a muchos. Muchos se han sanado. Lamentablemente. Yo ya vivo 38 años, aquí enfermo. Cuando el ángel toca el agua, todo es más rápido que yo. Yo apenas puedo moverme. No sé si algún día podré llegar al estanque antes que los demás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Pobre hombre! ¿Cómo saber a qué hora viene el ángel y así poder ayudarlo a llegar al estanque? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sanarte? Claro que quiero sanarme. Pero no tengo quien me mete en el estanque cuando viene el ángel. Levántate. Levántate. ¿Sí? Pero si no puedo caminar, soy paralítico. Levántate. Levántate. Toma tu lecho y anda. ¡Puedo caminar! ¡Ahora puedo caminar! ¡Ahora puedo caminar! ¡Eh! 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 Así es, ahora estás sano. No peques más para que no te pase algo peor. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy feliz, ahora puedo caminar. ¿Acaso no sabes que en el día de reposo nadie puede hacer ninguna cosa? Pero ese hombre me sanó. No, ese hombre es un pecador. Hay que perseguirlo y destruirlo. Y que estoy caminando. Estoy feliz. ¡Es día de reposo! Pero yo estoy feliz porque ese hombre me sanó. Él está violando la ley. Hoy nadie puede hacer nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! Pero... Nadie me está haciendo caso. Nadie me pesca. ¡Oye, no me hagan bullying! 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 Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Uno salve... Oye, no me hagan un salve... Gracias por ver el video